Oh, sí No sé qué sorprende más, sino que traigas una chamarra diferente O esa tremenda entrada No lo entenderías, asistente Esto se remonta 20 años atrás En enero del 2001 Cuando el mundo presenció El inicio del anime de Beyblade Entonces tu sudadera está sucia Sí, pero de verdad Es el 20 aniversario de Beyblade Fuera de Japón Tenías solamente un año y medio Pero deberías acordarte, asistente Tuvimos el privilegio de crecer con esta asombrosa serie Acuérdate Ya estás viejo Estamos Ok, sí, está bien Estamos Acuérdate de las batallas ¿Qué tal de las bestias beat? Épicas y poderosas Pero mejor aún, los lanzamientos locos Los narradores No entendí nada de lo que dijiste Pero estoy de acuerdo contigo en un 100% O los estadios Toda clase de arenas para combatir Demasiado locas, la verdad Pero lo más importante Los Bates En ese tiempo les llamábamos Blades Oh, sí es cierto Entonces por eso eran los Blade Breakers Tremendo equipo Esos Blades Esos Blades que juntos lucharon para convertirse en los campeones mundiales Comenzando con Tyson El protagonista de esta serie Entusiasta y un chico súper apasionado Que soñaba con ser el número uno del mundo Estaba lleno de energía Listo para una Bey batalla con su poderoso ¡DRAGÓN! Una de las bestias beat más poderosas de todas Y hablando del Bey Aquí está Dragoon S Uno de los primeros en ser de giro a la izquierda Desde chiquito ha sido de mis favoritos No por nada vengo vestido así ¡Ataque! ¡TORMENTA! Ahora tenemos a Kai El más grande rival de Tyson Y aparte era el líder de los Blade Sharks Es talentoso pero también trabaja muy duro Pero prefiere ser un poquito más solitario Y termina liderando a los Brave Breakers al campeonato mundial Seguirá entrenando duro con el increíble Drancer Con el poder del Fénix ardiente Y este es Drancer S Quizá uno de los Bey's más icónicos de toda esta generación Ah no va, todavía me acuerdo de cuando esos dos eran tan populares ¡Drancer! ¡Flecha de fuego ahora! Kai no quiere dejar escapar la victoria Ahora es tiempo de presentarles a uno de mis favoritos Que es Max Uno de los más amigables de todos estos chicos que pudieras encontrar Que está lleno de tanta energía y mucha positividad para todo el equipo Pero ¿sabes qué? Lo que tiene de tierno lo tiene de fuerte Con su increíble Drasil Que es un maestro de la defensa ¡Observen! Este es Drasil S ¡Que junto a Max darán todo en la batalla para salir victoriosos! ¡Drasil! ¡Ataca! Finalmente tenemos a Rey Quien solía ser parte de los White Tigers El equipo chino Es una persona calmada Pero cuando la batalla empieza Su alma apasionada libera su increíble poder Acompañado de su feroz Y este es el inolvidable Trigger S Que es tan poderoso Que hará temblar a todos sus rivales ¡Vamos Trigger! ¡Haz lo tuyo! ¡Trigger al saque! ¡Garra de tigre! ¡Ah! Solo de recordarlo Me pone tan emotivo Ya no llore compa ¿Por qué? Porque tenemos sus homenajes En Beyblade Box ¡Oh! ¡No juegues! ¡Oh! Solamente observa Estos colores Tan radiantes Y brillosos Y bueno claro Con el Slingshock System Así que seguramente Sus puntas de rendimiento Serán bastante dinámicas ¡Mira! ¡Mira! ¡Gardrassil S! ¡Oh! Mejor checa A Phantom Trigger S ¡No espérate! Mira Checate este Crystal Transfer F ¡Oh! Mejor Funk Dragun F ¡Oh! ¡Todos son geniales! ¿Qué estamos esperando asistiente? ¡Peleemos con ellos! Bueno Pero hagámoslo Un reto ¡Sí! El reto de los Blink Breakers ¿Dónde pelearán Contra estos 6 Fakes Para conseguir El mejor resultado? ¡Empecemos con ¡Gardrassil S! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lerit! ¡Lerit! ¡Uy! ¡Viste como se caí encima! ¡Ahora me caíste! ¡Por poco te caigo encima! ¡Ahí está! Todavía lo tengo Y ahora no conduzcas así En la vida real No, no, no Me falló ¡Sí! A pesar de que te golpeé ¡No logro estallarte! ¡No me apuntaste bien! ¡Lerit! ¡Oh! ¡Turba aquí Les impacta desde el primer momento! ¡Oh! ¡No me atropelles! ¡Espérate! ¡Pareces trail! Tengo que acelerar Tan rápido como pueda Porque mira No, pues ya Ahí quedó Pues Dracil Logró defenderse Bastante bien, ¿eh? Sí, es que yo voy En el de baja Te prometo Que aceleré Lo más fuerte que pude Para poder impactarte Pero esto todavía No termina ¡Asistente! ¡No cantes! ¡Uy! ¡Ya canta! ¡Lerit! ¡Allá va! ¡Y es turba de escadios! ¡No! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡No! ¡Asistente! ¡Qué buen truco, ¿eh? ¡No sé si decir que huiste O que fuiste muy inteligente Ha de escapar de mí ¡Lerit! ¡Rip! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Turba es bruce! Me alcanzaste a medio El camino, no manches Tienes muy buena suerte Asistente Porque de verdad Yo iba con mi máxima ¡Ah, no, no! Espera, espera Tal vez no era demasiada suerte Porque... ¡Bien! ¡Lerit! ¡Rip! ¡Uy! No soy grosero Solamente vengo A batallar Contra ti Sé que vas en batalla De resistencia Pero según yo En este ataque No subestimaré a Dracil ¡Lerit! ¡Lerit! ¡Oh! ¡No! ¡Qué extraño fue eso! Todavía estoy en pie Todavía puedo ganar No, no puedo ¡Lerit! ¡Héganos! ¡Aquí vamos! ¡Phantom Dricker S! ¡Lerit! ¡Lerit! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Lerit! ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya le tiene miedo Cuando se quedan ahí! ¡Hora! ¡Es que en cualquier momento Puedes acelerar! ¡Es lo genial de este estadio! ¡Suben y bajan de los rieles! ¡Oh, no! ¡Yo subí! ¡Ahora bajé! ¡Te lo dije! ¡Aquí vamos! ¡Uy! 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 ¡Dale otro, dale otro! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Uy! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Úntima batalla de Tricar! ¡Vamos a conseguir este punto! ¡Acelera! ¡Bien! ¡Y aparte sí suena como caroño! ¡Uy! ¿Y si es? ¿Si lo escuchas? ¡Uy! ¡Viene veloz! ¡Viene con todo! Mientras no se explote así mismo Estará bien ¡No! ¡Hasta eso crees! ¡Vamos Tricar! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Ahí sí lo ganó! ¡Es tu turno! ¡Crystal Drancer F! ¡Let it break! ¡Oh! ¡Qué poco! ¡No está apartado! ¡¿Qué fue eso?! ¡Qué le ganó bajo! ¡Energia caótica! ¡Viene como yo! ¡Es que fue muy extraño! ¡O sea! ¡Rebotaste! ¡Pero sigues bien! ¡Como si no hubiera pasado! ¡No! ¡Qué! ¡What! ¡Let it break! ¡Uy! ¡Rancer viene! ¡Pero si veloz! ¡Mira! ¡Oh! ¡Este lo estaba toreando! ¡Sí! ¡Pero te logré esquivar ¡Y te aplasté! ¡Oh no! ¡Puda! ¡Let it break! ¡Auch! ¡Guelpe directo desde el primer segundo! ¡Se pelea! ¡La ve! ¡Ven aquí! ¡No pues no me dejas moverme! ¡Ya me quedé arriba! Porque dije ¡No! ¡Este sujeto se lo trae contra mí! ¡Pero no me funcionó el plan! ¡Let it break! ¡Allá va! ¡Muerda! ¡Quieres velocidad! ¡Ahí te va la verdadera velocidad! ¡No se va a pesar! ¡Toma eso! ¡Let it break! ¡Allá va! ¡Ahí se rea! ¡Oh sí! ¡Dos de color azul! ¡Uno súper ágil! ¡Que le mueve tanto como puede! ¡Eso! ¡Tanto como puede! ¡No manches! ¡Esto yo parece que no le pasó nada! ¡No! ¡Vengo pero como una muralla! ¡Let it break! ¡Allá va! ¡Ahí vamos! ¡Esto se iban a acelerar con todo! ¡Oy! ¡Qué gran táctica! ¡De verdad! ¡Eres muy buena con esto! ¡Aquí vamos! ¡Fan Dragun F! ¡Let it break! ¡Ay! ¡Impacto inicial! ¡Súper potente! ¡Te desgaste toda tu energía! ¡No, no, no! ¡Yo me encargué! ¡Yo te estoy golpeando! ¡Y yo soy el que va a ganar! ¡No! ¡Let it break! ¡Ah! ¡Wonder, Wondering! ¡Uy no! ¡Podemos recuperar nuestro ajón! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Solamente es practicar asistente! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡No! ¡No te dejaré salir! ¡Let it break! ¡Oh! 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 ¡Lo atinó! ¡Let it break! ¡Vamos Dragun! ¡Uy! ¡Está medio camino! ¡Te voy a bajar! ¡Uy no! ¡No vas a bajar! ¡Ay ya va! ¡Oye yo sí quería bajar! ¡Y no me despiertos! ¡Ahora tú quédate! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Óltima batalla de Dragun! ¡Uy! ¡No más! ¡Estamos con una pared! ¡Porque este escuetito está bien macizo! ¡Pero los dos se quedan en el centro! ¡Esta vez ninguno tomó el riel! ¡Quisieron arreglar las cosas tan rápido como fuera posible! ¡Esto es frente a frente! ¡Sí! ¡Yo me estoy como que inclinando un poquito pero no me riendo! ¡Sigo de pie! ¡Sigo de pie! ¡Sigo de pie! ¡No! ¡Ya no estoy de pie! ¡Chan chan! ¡Eso fue divertido! ¡No importan los resultados! ¡Fue demasiado intenso! ¡Oigan! ¡Es que son batallas llenas de acción! ¡Y nostalgia! ¡Pero no llores por favor! ¡Pero no llores por favor! ¡Pero no llores haber crecido con esta serie! ¡Todo un privilegio! ¡Pero sabes que es lo más chido! ¡Que ellos también lo pueden disfrutar! ¡Porque ya están subidos! ¡Exacto! En el canal oficial de Beyblade Pueden encontrar los capítulos de la primera temporada completa y cada miércoles, viernes y domingo están subiendo más capítulos! Y es que esto solo es una probadita porque en total son tres temporadas ¡Y vaya que les van a encantar porque están de lo mejor! Oye, no por nada su legado sigue viviendo 20 años después Pues sí, ¿qué no nos ves? Somos nosotros ¡Somos! ¡Viva prueba! De ese legado que comenzó hace tanto tiempo asistente Así que continuemos disfrutando de Beyblade Y de Beyblade Wars Así que despídete ¡Nos vemos! ¡Diviértanse mucho y hasta el próximo video! ¡Beyblade! ¡Vamos!